hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estoy muy contento porque por fin les voy a poder presentar pues la iglesia, acompáñenos en este vídeo esto yo creo que les va a gustar mucho la iglesia oasis a ver amigos pues esta es la entrada aquí viene llegando la gente y demás aquí tenemos esta como tipo tiendita en donde la gente pues antes y después del servicio pueden venir a comprarse algo de este lado aquí ahora está cerrado pero de este lado vendemos desayunos y cosas así pues en caso de que la gente quiera algo acá de este lado este es como una tienda de souvenirs venden llaveros camisetas libros van a ver biblias cosas así que estoy seguro que les van a bendecir a las personas aquí este es la plataforma en donde se predica este es el lugar en donde la gente pues normalmente se sienta de este lado de acá amigos es el jardín normalmente aquí están los niños salud a kaleb aquí están los niños aquí tienen sus servicios los niños y pues nada acá están los baños y demás está está muy padre el lugar me gusta mucho y ya perdí a abril déjame la encuentro está muy padre el lugar amigos salud a los suscriptores ya tienen mucho tiempo sin verte buenos días para la rabia para la rabia para la rabia son muchos este ahorita estamos aquí esperando a que la gente a que es la hora de usar a dar la bienvenida y a que se cargue la batería de la cámara amigos porque siempre se me olvide cargarla nosotras que adri yo estamos en el medio tomamos fotos y video y todo eso al final me gusta mucho a adri también le gusta mucho a adri también le gusta mucho pero se canta entonces cambiamos en un ratito ella toma fotos en otro ratito tomo yo fotos y pues nada amigos está muy padre el lugar está muy padre está todo increíble la ubicación está muy bien estamos muy contentos de poder seguir aquí este de hecho algo que muy personalmente se nos va a contar yo lo único que le pedía a Dios era poder serle fiel entonces estoy muy contento siendo le fiel a Dios estoy sirviéndole a Dios y como les decía hace rato o sea hemos estado muy ocupados por el trabajo porque por el trabajo de evangelización por todo esto solo íbamos a la casa a dormir amigos o sea está muy muy pesado pero está muy padre porque tenemos la oportunidad de serle fiel a Dios y eso es algo increíble es algo invaluable el Espíritu Santo trayendo consuelo trayendo una palabra de mi hermanita Padre no tienes que arrastrar con esa carga no déjanos cargas un beso en el Señor porque quita cargas la unión que quita cargas y pudre y humos está en este lugar esta mañana